Hola amigos un cordial saludo yo soy Manuel en este momento me encuentro en la hermosa isla de Chiloé en la casa de mi amigo Alexis Canales y voy a desarmar una válvula EGR de un Peugeot 301 pero antes quiero meterle esta cámara por el múltiple de admisión y ver que tan saturada se encuentra antes de desarmarla para este proceso solo quitaremos la manguerita de la salida del intercooler e ir introduciendo lentamente la cámara para poder observar que tanta saturación hay dentro del múltiple de admisión aquí podemos observar que está totalmente saturado esta toma la hice más de 10 veces pues con la saturación siempre se me tapaba la cámara y no podía conseguir la toma perfecta que me pudiera indicar que tan saturado estaba el múltiple de admisión sin necesidad de bajarlo y como pueden observar el múltiple de admisión está totalmente saturado y gracias a la cámara podemos observarlo sin necesidad de bajar el múltiple ya saqué la válvula EGR, el múltiple de admisión y lo limpie en su totalidad ahora meteré nuevamente la cámara para notar la diferencia ahora se me hace un poquito más fácil por lo que ya está todo el múltiple de admisión limpio y no se me va a tapar la cámara aquí podemos observar que todo está impecable para más información de cómo limpiar esta válvula EGR haz clic aquí esta mantención se recomienda hacerla aproximadamente cada 100.000 kilómetros en este caso este auto solo tenía 95.000 y se encontraba con una saturación extrema eso quiere decir que según las estadísticas esta mantención obligatoriamente debería hacerse por lo menos cada 100.000 kilómetros esto debería ir acompañado con la limpieza también del filtro de PF este video lo hice con el fin de enseñarles de que no es necesario bajar la válvula EGR para saber si está saturada o no pues a veces los clientes piensan que porque el auto tiene menos de 100.000 kilómetros la EGR no se satura pero con este video les demuestro todo lo contrario y lo mejor es que no es necesario desarmarla sino que simplemente metiéndole la cámara por el múltiple de admisión nos damos cuenta si está saturada o no si te gustó este video no olvides suscribirse a mi canal tocar la campanita y activar todas las notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un nuevo video de Aprende Mecanica con Manuel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!